Primera mano Llegó a acumular una fortuna de 28 millones de pesos Con razón le alcanzó para organizar su boda Bueno, ya está tras las rejas No hay ningún acto, sobre todo ilícito, que no tenga consecuencias Dice el Fiscal General de Justicia acerca del caso de este cantante Natanael Cano Quien está vinculado a proceso Se está estudiando la factibilidad de construir el tren Ciudad de México-Nogales El gobierno federal invertirá más de 500 millones de pesos en desarrollar este proyecto Una vez más el gobierno federal a través de la Secretaría de Energía Pues reitera, no habrá aumento en los precios de las gasolinas Más allá del aumento de la inflación Dice el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar Que Andrés Manuel López Obrador rechazó la ayuda de Estados Unidos Para atacar la inseguridad a México Y la planadora de Morena Esta mañana impuso a Rosario Piedra y Barra Para reelegirse como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Estas son las noticias de primera mano Soy Francisco Javier Ruiz Quirín Muy buenas tardes Bienvenidos al informativo de primera mano Las noticias más importantes generadas hasta el momento Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia Entrevistas y mucho más Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirín Iniciamos de primera mano De primera mano ¿Qué tal? Como siempre un gusto saludarles desde esta plataforma TV de primera plan aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora en México Y para todo el mundo Son las noticias de primera mano Acostumbrados ya a informarle a usted de los acontecimientos de las últimas horas Incluso lo que en estos momentos se genera en el mundo En México y por supuesto aquí en el estado de Sonora Usted nos ve de lunes a viernes De dos a tres de la tarde, tiempo del Pacífico Y nos localiza fácilmente en cualquiera de sus dispositivos móviles Anotando así, TV de primera plana Y en todas las redes sociales TV de primera plana en YouTube En Facebook, en Instagram En Twitter o en X Y si usted me sigue en Twitter o en X O quiere hacerlo Estoy a sus órdenes en arroba R Quirín Y ahí estamos también en vivo Ahí estamos también en vivo Y también en vivo en arroba TV de primera plana También si tiene Alexa Alexa, dígale Alexa Sintoniza primera plana radio También, también por este medio nos puede escuchar Hoy ya es miércoles en mitad de semana Es miércoles hoy Trece de noviembre del año dos mil veinticuatro Es el día número trescientos dieciocho este año Que le restan cuarenta y ocho días El calendario del más antiguo Galván Nos dice que hoy están festejando Estanislao Homobono Bricio Y Nicolás También hoy es día de San Diego de Alcalá Pues muchas felicidades a ustedes que están hoy de fiesta Por supuesto a las y los cumpleaños del día Desde este espacio Una calurosa felicitación Y seguramente usted también Tiene algo que festejar En este, repito Miércoles trece Miércoles trece de noviembre Del año dos mil veinticuatro En la información La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Bueno, es Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Es el nuevo nombre Del régimen Anunció una inversión de quinientos veintiún millones de pesos Para llevar a cabo los estudios de factibilidad De un ambicioso proyecto ferroviario Que conectará a la Ciudad de México Con Nogales Promesa de campaña De Claudia Sheinbaum Este tren de pasajeros Atravesará varios estados del país Promete revolucionar la movilidad Y la conectividad Entre las regiones del centro Y del norte del país Por supuesto La principal motivación Detrás de este proyecto Es la creciente demanda De un sistema de transporte público Eficiente y sostenible La congestión vehicular Los altos costos de traslado Y la contaminación ambiental Son problemas cada vez más Pues acuciantes Sí En las principales ciudades del país El tren de pasajeros Ciudad de México Nogales Se presenta como una solución viable Para mitigar estos problemas Y mejorar la calidad de vida De millones de mexicanos Este proyecto Del tren Ciudad de México Nogales Forma parte de un plan Pues más amplio En toda la República Del gobierno federal Para modernizar La infraestructura ferroviaria del país Ojalá Ojalá Y este proyecto se lleve a cabo Regrese el tren de pasajeros Será una millonada Miles de millones de pesos Lo que se requieran Para llevar a cabo este proyecto Se dice que algo similar A lo invertido Allá en el Tren Maya Sí Estamos hablando De más de 200 mil Millones de pesos Bueno Ojalá Y se lleve a cabo Este proyecto Ayer le trascendió Que Le fue Negado Al cantante Natanael Cano Este cantante Hermosillense De corridos tumbados Se le negó Una solicitud De su defensa Para suspender El juicio Que se le lleva a cabo Y así reparar El daño Establecer Una Una cuota Para reparar El daño No Fue rechazado Sí Esta solicitud De la defensa Fue rechazada Por el juez Y tengo esta nota Luego de que se le negara Luego de que se le negara Al cantante Natanael Cano Suspender su proceso Por sobornar A policía De Hermosillo El titular De la Fiscalía General De Justicia En el Estado Rómulo Gustavo Salas Aseguró Que no puede haber actos Sin que se asuman Sus consecuencias El fiscal Confirmó Que ayer La defensa Del intérprete De corridos tumbados Solicitó La suspensión Del presidimiento Pero que la autoridad Consideró Que no existían Los elementos suficientes Para otorgarla Ahora si en su caso Acepto un procedimiento Abreviado Bajo las condiciones De que Es responsable Decir que acepte Natanael Cano Yo soy responsable Y díganme De una vez Que es lo que debo De compurgar Bueno Podría haber Una solución alterna Que está contemplada Con este proceso Abreviado Por la propia ley El fiscal Añadió Que de ser encontrado Responsable El cantante Podría cumplir Su condena De libertad Cumpliendo Con ciertas condiciones Como servicios A la comunidad Y reparación Del daño Es decir No se va No se va A este A quitar Vaya Obligadamente Va a tener Que depositar Dinero Por esto Este delito Si De cohecho Que cometió Contra policías De hermosillo Vamos Nuestros Ponteeros Reporteros Tengo primero A Tony Si tengo A Tony Y es que Este caso Este caso Del novio Detenido Después de la boda Por ser un defraudador De adultos mayores Vaya fortuna Que reunió Tony te escucho Muy buena tarde Maestro Quirín Muy buenas tardes Que gusto saludarle A usted Del auditorio Informarles Que el monto total Que logró defraudar Un sujeto Acusado de engañar A 28 adultos mayores Y detenido Después de su boda Religiosa Asciende A los 8 millones De pesos Esto lo informó El titular De la Fiscalía General de Justicia Gustavo Rómulo Salas Chávez Aclaró Que obtuvieron Una orden De aprehensión Y lograron Detenerlo Cuando se dirigía A su fiesta Esto luego De casarse En una iglesia Escuchemos Parte de lo que dijo El monto total El monto total De lo que tenemos Hasta el momento Acreditado Es que el daño Patrimonial Causado A estas personas A este núcleo De 28 personas Es de cerca De 8 millones De pesos Por lo cual El juez Nos libró Una orden De aprehensión Que fue cumplimentada El fin de semana Ya que no Estaba localizable Este sujeto Maestro El individuo Identificado Como Manuel N Promocionaba Asesoría En materia De pensiones A través De las redes Sociales Donde enganchaba A personas Mayores De 60 años Para después Convencerlas De invertir Cantidades De entre 20 mil A 60 mil Pesos mensuales De acuerdo Con información De la Fiscalía No cuentan Con pruebas Que indiquen Que haya cumplido Con lo prometido A sus víctimas Finalmente Mencionar Que la audiencia Inicial Duró Aproximadamente 12 horas En las que Estuvieron presentes Más de la mitad De las personas Afectadas Hasta aquí el reporte Muy buenas tardes Gracias Tony Muy buenas tardes Tony López Moreno Bueno este Manuel N Pues Trató de hacer Una caja de ahorros La hizo Si convenció Por lo menos A 28 Adultos mayores Y se quedó Con el dinero Reunió 8 millones Llegó a alcanzar Una cantidad importante Le digo 8 millones De pesos Un paréntesis Luctuoso La verdad Es que muy consternados Todos los integrantes Del medio Periodístico De la radio De la televisión Por el fallecimiento Repentino De Julio César Villaseñor Un compañero Muy estimado Un locutor Un conductor Doctor de radio Muy estimado Y recientemente Lo veíamos Como maestro De ceremonias De todos los actos De todos los actos Del presidente Municipal De Hermosillo Antonio Astiazarán Gutiérrez Por ahí tenemos La foto De Julio César La verdad Es que a sus A sus familiares Y a todos Sus amigos Desde este espacio Enviamos nuestras Más sentidas Condolencias Que en paz Descanse Julio César Sotomayor Bueno Pobladores de las Comunidades rurales De Hermosillo Entre otras Molino de Camú San Isidro Y Fructuoso Méndez Denunciaron Una falta De solución Al problema Que enfrentan Sobre la crisis En el suministro De agua Para el consumo Humano Vaya Este tipo De quejas Vaya Se han Pues multiplicado En estos días Tanto En la zona Urbana Como en la zona Rural De Hermosillo Porque Pues No hay agua O hay muy poca agua Si Y Este Agua de Hermosillo El organismo Operador Administradores Ese servicio Pues lo que está Haciendo es Tomar Medidas Número uno Que permitan Garantizar El vital líquido Aunque sea Con baja presión En algunas En algunas zonas Si Pero también Llevar a cabo Las reparaciones Necesarias Para que se Garantice El vital líquido Como es esta obra Que está a punto De concluirse ya De esta renovación Del tubo de 12 pulgadas Sobre el boulevard Sobre el boulevard Morelos Ismael Limón Que es Bueno Él fue presidente Del comisario General de Molino De Camú Compartió Que la situación Se enfrenta O la situación Que enfrenta Su población Se viene agravando Desde hace poco Más de tres años Dice Si Pues no se ha conseguido Un suministro suficiente Que pueda abastecer Que pueda abastecer A todos Así Así el problema Del agua Y si no llueve Y si no se logra Otra alternativa Vamos a sufrir El próximo verano Si De eso no hay La menor de las dudas Para poder Tener agua En Sonora Se necesita Llover Se requiere Lluvia No hay vuelta De hoja Bueno Vamos con Gerardo Moreno Valenzuela Se está preparando Un operativo Para el Buen Fin Ya inminente Buen Fin En unos días más Gerardo Hola que tal maestro Kirin Que gusto saludarlos Tey al auditorio Te quiero platicar Que la jefatura De policía preventiva Y tránsito municipal De Hermosillo Destinará un total De 500 elementos Municipales Para el operativo Especial Por el Buen Fin Que iniciará A las 9 de la mañana Del próximo 14 de noviembre Y terminará El lunes 18 A las 9 de la noche Así lo informó José Ángel Román Rodríguez El director De la policía preventiva De Hermosillo Aclaró Que el operativo Especial Se realizará De manera simultánea En todo el municipio En especial En el centro De la ciudad Y zonas comerciales Así como La zona rural oriente Y el poblado Miguel Alemán Escuchemos lo que platicó Vamos a utilizar 150 unidades Para el operativo Especial Por el Buen Fin Por esta motocicleta Vamos a trabajar Con 5 drones Y llevar un centro De mando De monitoreo Te todavía lo conoces En la jefatura De policía Zona norte Zona suya La hija En el centro De monitoreo Nos vamos a estar Auxiliados Por las capas De vigilancia De los diferentes Corredores Y caminos seguros Que tenemos En toda la ciudad Maestro La principal instrucción Es buscar inhibir El delito Y los accidentes Automovilísticos En especial En el primer cuadro De la ciudad Para esto Se reforzarán Los patrullajes En los patrullajes En zonas comerciales Y se efectuará Vigilancia En pie En calles Y vía aérea A través del equipo De escuadrones Así como patrullajes Por instituciones bancarias Y comercios La recomendación Es no contar Con mucho dinero En efectivo En la vía pública No dejar a los niños Solos Ni adultos mayores Y también se realizó Un llamado A tener cuidado A transeúntes Al cruzar Por las calles Debe ser por esquinas Y puentes Pietronales Y solo debe hacerse Cuando el semáforo Lo indique También un exhorto A los automovilistas Para dar preferencia A peatones Ciclistas Y motociclistas Y a no hacer uso De distractores Mientras se conduce Ese es el reporte maestro Muy buenas tardes Gracias Gerardo Moreno Valenzuela Muy buenas tardes Estamos hablando De educación vial Pues estamos hablando De educación vial Si Nos dice el comandante Lo que debemos hacer Si Lo que debemos hacer Para prevenir Sobre todo accidentes Pero Les voy a dar Nada más un ejemplo De lo maleducados Que estamos En materia De vialidad Se construyó Este puente Peatonal Entre la Universidad De Sonora Y el Ahora viejo Hospital general Del estado Sobre todo Para que los Estudiantes Lo utilizaran Y evitaran La posibilidad La probabilidad De un accidente En esa rúa El boulevard Encinas Tan pero tan Transitado Y a velocidades De cuando menos De 60 kilómetros Por hora Pero quiero Que vaya Un día Si Y vea Vea A los estudiantes Si Sin utilizar Este puente Y A veces Corriendo Y a veces En bolita Esperando Pasar El boulevard Eso es falta De educación No tenemos Educación Para cumplir Como peatones También Nuestras Responsabilidades Y si usted Va al centro Comercial De Hermosillo Pues va A observar Una serie De personas Caminando Por el medio De las calles Para cruzar De calle A calle No No camina Hasta la esquina Ni espera Tampoco el semáforo Así somos Pues Así somos Particularmente Aquí En la capital Del estado De Sonora Hablando De comerciantes El grupo De comerciantes Alrededor Del jardín Cuares Bloquearon Esta mañana Un crucero El crucero De Matamoros Y Colosio Le cerraron Su espacio De trabajo Dicen Si en el lugar Hay un fuerte Operativo De la policía Preventiva Desplegado Para resguardar Las instalaciones Que fue cercada Con malla Electrosoldada Y barrotes De madera Personal de inspección Y vigilancia Busca dialogar Con los inconformes Para reubicarlos Pero los manifestantes Pues no quieren Reubicarse Por supuesto Esto es lo primero Que dicen Si Uno de los comerciantes Del tradicional Tianguis Navideño Que se instala En el jardín Juárez Cada año Señaló Que las compras De los productos A vender Pues ya Le hicieron Es decir Ya invirtieron Ellos dinero Pues En tener producto Y al parecer Pues no No los van A dejar Bueno Un bolero Porque también Es una plaza Ahí de boleros Si Un bolero Indicó Que son cerca De 30 Trabajadores Afectados Y al desalojarlo Lo hicieron A compañeros De la fuerza Pública Y no podrán Llevar un ingreso A sus hogares Así las cosas Alrededor Del jardín Del jardín Juárez Y este martes Entró En vigor La reforma La ley de salud De la ley de salud Uno es en el boletín Es en el boletín Del estado De sonora Por lo que Entra en vigor A partir De este 12 De noviembre A partir De ayer Pues entró En vigor Comienzan a correr Los 90 días De los que se Dispone Para la generación Del reglamento Que permita Su implementación Falta aún Publicar el reglamento Para implementar Este seguro Para toda aquella persona Que done sangre Pues vamos a estar Atentos a eso Por supuesto Hago una primera pausa Estás viendo De primera mano Regresamos Después de la pausa TVD Primera plana Tu canal Tu estación favorita Del año Ya está aquí Finalmente Es tiempo De disfrutar El verano Reserva ahora Para la diversión Y el sol En Las Palomas Beach and Golf Resort Puerto Peñasco México Clínica Swan Laser Vision Y Spa Dirigida por el doctor Mark Anthony Swanson Médico reconocido En el mundo Por su aportación A la medicina Ostalmológica Aquí tenemos Varios de los estudios Que son muy importantes Tenemos interferometría OCT Que es una tomografía ocular Tenemos un aparato También que nos mide La superficie del ojo Y tenemos un microscopio Especular Que nos mide La córnea del paciente Agenda tu cita Al 662-210-9088 Swan Laser Vision Y Spa Unidad y Trabajo Estirt En el Ayuntamiento De Hermosillo Seguimos con las promociones Si tienes algún Adeudo de predial Regístrate En hermosillo.gov.mx O vía WhatsApp Al 662-347-4870 Para participar En la ruleta Del descuento Al girarla Podrás obtener Hasta un 80% De descuento En multas Y recargos De predial ¡Anímate! Ahora cumplir Es más fácil Con tu apoyo Hermosillo crece Válido hasta el 14 de noviembre Aplican restricciones Ayuntamiento de Hermosillo TVD Primera Plana Búscanos En todas las redes sociales Continuamos Con más noticias De primera mano Rosario Piedra Ibarra Fue durante cuatro años Presidenta de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Y a partir de su presencia Ahí siempre se dijo Que dicho organismo autónomo Había dejado de serlo ¿Sí? Y ella con sus aspiraciones De repetir Presentó documentos Presentó los exámenes Y fue la peor Evaluada Fue la peor Evaluada Sin embargo La maquinaria de Morena Con sus 87 votos Y la mayoría calificada Impuso Nuevamente En esa comisión A Rosario Piedra La votación esta madrugada Vamos a verlo Vamos a verlo Presidente Se va a dar cuenta Con el resultado De la votación Se emitieron un total De 127 votos En la urna De los cuales Se emitieron uno Un voto A favor de la La ciudadana Paulina Hernández Diz Se emitieron 87 votos A favor de la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra Se emitieron 36 votos A favor de la ciudadana Naciel y Ramírez Naciel y Ramírez Hernández Ningún voto En abstención Existen tres votos Nulos Y ningún voto En contra Lo que hace un total De 127 votos Se emitidos Hay mayoría calificada Hay mayoría calificada Bueno Esto que acabamos de ver Allá en el Senado De la República Nos hace En perspectiva Establecer Lo que pudiera ser La nueva justicia De la cuarta transformación Al final Haremos un comentario Sobre este tema Esta mañana Ahí en Palacio Nacional La Presidenta Sheinbaum Pues anunció La reestructuración De Pemex Sí Y dijo que siempre Había cumplido Con sus obligaciones Y anunció Que solamente Ahora tendría Un derecho Un derecho Ligado a la producción Sí Y que se llamaría Derecho Para el bienestar Bueno Así lo dijo La Presidenta Vamos a ver Que no haya Alguna duda Pemex Ha sido Muy disciplinado En el pago De la De sus vencimientos Nunca ha fallado Y no va a fallar Eso Que se tenga La certeza Lo que hay ahora Pues es una Reestructuración De Pemex Tanto de los derechos Que paga el erario Como de la propia empresa Que se está trabajando Para que sea Transparente La contabilidad Entre una y otra Subsidiaria ¿Qué son las subsidiarias? Producción Transformación Logística Entonces va a haber Una integración Vertical Con la transparencia En los recursos Y en las subsidiarias O sea 40 subsidiarias Díganme Una empresa Que tenga 40 subsidiarias Entonces no No puede ser Eficiente Una empresa Con 40 subsidiarias Entonces el objetivo Es ir disminuyendo Se hace más Transparente Más eficiente El recurso Y tampoco se requiere Tanta administración En cada una De las subsidiarias Luz Helena González Que es la secretaria De energía Del gobierno federal Pues reiteró Porque ya se había Anunciado Que no habría Aumentos En los precios De las gasolinas Pero lo reiteró Así La secretaria Adelante Para cuidar La economía familiar No aumentará El precio De los energéticos En términos reales En los próximos Seis años Se mantendrá El control En el precio Del precio Máximo Del gas LP El precio De las gasolinas Y diésel No se incrementará Por encima De la inflación Y no habrá Proyectos Al margen De las comunidades Indígenas Y sin beneficios Sociales Vamos a verificar Que exista Un trabajo social Con las comunidades Y que se realicen Consultas públicas Para que los proyectos Tengan beneficios Sociales Por otro lado También Hizo comentarios Respecto a A Los mexicanos En los Estados Unidos Y no solamente Lo que aportan A México Con remesas Sino Lo que ayudan A la economía De los Estados Unidos Y por eso Pues la presidenta Sheinman Está diciendo Que está haciendo Un estudio ¿Sí? Para decirle Estados Unidos De los beneficios Que hacen los mexicanos Allá Así lo dijo Estamos haciendo Un trabajo Muy importante De ¿Cuánto aportan Nuestros hermanos Y hermanas Mexicanos Que están En Estados Unidos A la economía De Estados Unidos? Siempre Hablamos De héroes Y heroínas De nuestros Paisanos Y paisanas Entre otras Por lo que aportan A la economía Nacional Con las remesas Pero ellas Y ellos Aportan muchísimo A la economía De Estados Unidos Estamos haciendo Un trabajo Inclusive De por estado De la unión Americana En cuanto Benefician A la economía De Estados Unidos Pero lo mismo En cuanto Beneficia A la economía De Estados Unidos El tratado O sea El T-MEC Beneficia A México Pero beneficia Mucho A Estados Unidos Entonces ¿Qué significaría Para la economía De Estados Unidos Un arancel? Creo que Dentro de estas Palabras Se puede Detectar El hecho Del interés Mexicano En que no vayan A desaparecer O vayan a dejarlos Fuera De este tratado De libre comercio México Estados Unidos Y Canadá Y en lo que respecta A la reforma Judicial Bueno pues Mucho se ha dicho Que debió haberse Empezado por una reforma Al ministerio público Porque muchas veces No integran bien Las carpetas Y los jueces Tienen que liberar Algunos delincuentes Y estos últimos Es decir Los jueces Los jueces Si cargan Con la culpa Prácticamente Lo aceptó La presidenta Esta mañana Al decir esto Escúchelo Porque El que haya La prisión Preventiva Oficiosa No quiere decir Que el juez Sin pruebas Lleva a alguien A prisión La fiscalía Tiene que aportar Pruebas Lo que ya no depende Del juez En algunos delitos Es si hay prisión O no hay prisión Una vez que han sido Presentadas Todas las pruebas Y que el presunto Delincuente Pues tiene derecho A presentar Las suyas Pero tiene que haber Pruebas para poder Hacer La carpeta De investigación Bueno un argumento Más para establecer Que antes De la reforma Al poder judicial En este caso Poder judicial Federal Se debió haber pensado En la reforma Integral También por la Corrupción E ineficiencia Que hay en el Ministerio Público Es decir En la Fiscalía General De la República Y en las Fiscalías Estatales Es cumpleaños Número 71 De Andrés Manuel López Obrador Y la Presidenta Sheinbaum Le envió este mensaje Para nosotros El Presidente López Obrador Y para el Pueblo De México Es un hombre Que dedicó su vida A la transformación De nuestro país Lo dije Cuando tomé Posesión Es el principal Dirigente político Del siglo XXI Por lo menos Y el dirigente Que condujo A la transformación De nuestro país Yo pienso Que no se ha retirado De la vida pública Y ya nuestros adversarios Están escuchando ¿Por qué digo esto? Porque sigue luchando Solo que desde otra Trinchera No se ha retirado De la vida pública Sí Pero de otra trinchera Es decir Está escribiendo Un libro pues Desde allá Desde Palenque Muchos espacios Periodísticos Hace unas cuantas horas Están manejando Que la orden Para ratificar A Rosario Piedra En la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Vino desde Palenque Sí Es decir Del expresidente López Obrador ¿Usted cree que no sigue influyendo? En fin El embajador De Estados Unidos En México Ken Salazar Se atrevió A hablar un poco más Y decir que Pues México Y específicamente Andrés Manuel López Obrador Rechazó la ayuda Estadounidense Para combatir la inseguridad Y aumentar Con ello la confianza Y las inversiones Así lo dijo Ken Salazar ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿O no lo tenemos? Sí, bueno Voy a aprovechar Voy a hacer una pausa Y regreso Estás viendo De primera mano Regresamos después de la pausa DVD Primera Plana Tu canal 3D Secure 3D Secure Es una capa adicional De seguridad Proporcionada por tu banco Para tus transacciones en línea Las cuales requieren Que ingreses una contraseña O un código numérico Para autorizar el pago ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar Los detalles de tu tarjeta Se abrirá una pantalla Emergente similar a esta La cual contendrá Logo de tu banco Nombre del comercio En el que estás comprando Importe de tu compra Fecha de tu compra Últimos cuatro dígitos De tu cuenta O tarjeta bancaria Un espacio Para ingresar el código Que te enviará tu banco Vía SMS O vía aplicación Ingresa el código O contraseña Y haz clic en enviar Para autenticar el pago Si no sabes tu contraseña O no has configurado 3D Secure En tu cuenta bancaria Por favor Ponte en contacto Con tu banco ¡Y listo! Tu compra ha sido Realizada con éxito Y de una manera Completamente segura Sé positivo Sé diferente Sé yupi El glaucoma Es una enfermedad crónica Degenerativa Que daña de manera irreversible El nervio óptico Y en los casos más severos La ceguera es total Y lo más terrible No da síntomas Clínica Swan Laser, Visión y Spa Atiende este y todos Los padecimientos de los ojos Con especialistas De primer nivel Tecnología de punta En equipo médico Y lo más importante Una atención humana Con resultados sorprendentes Clínica Swan Los esperamos Swan Laser, Visión y Spa Steered Unidad y Trabajo En el Ayuntamiento de Hermosillo Seguimos con las promociones Si tienes algún adeudo de predial Regístrate en Hermosillo.gov.mx O vía WhatsApp A662-347-4870 Para participar en la ruleta Del descuento Al girarla Podrás obtener hasta un 80% De descuento En multas y recargos de predial ¡Anímate! Ahora cumplir es más fácil Con tu apoyo Hermosillo crece Válido hasta el 14 de noviembre Aplica en restricciones Ayuntamiento de Hermosillo La nueva televisión Ha llegado Estamos produciendo E innovando La nueva televisión TVD Primera plana Tu canal Continuamos con más noticias De primera mano A ver si ya tenemos listo El video de las declaraciones De Ken Salazar Acerca de este rechazo De la ayuda estadounidense Al gobierno mexicano A ver adelante por favor Si se va A lograr La seguridad De México Y el pueblo de México Tiene que haber una Seguridad Profunda Como socios Que ha sido El paradigma De nosotros Desde el día Que yo llegué Que trabajamos La seguridad Como socios Con respeto A la soberanía Trabajándolo Día Por día Desafortunadamente Esa coordinación Ha fallado En el último año En gran parte Porque El presidente Anterior No quiso recibir El apoyo De los Estados Unidos Cerró la puerta A inversiones De arriba De 32 millones De dólares Porque no quería Que esa inversión Llegara A México Para ayudar Con la seguridad Del pueblo Mexicano Es Una voz Del embajador De Estados Unidos En México Con un poco Más de volumen ¿No cree usted? Aceptar públicamente Que Andrés Manuel López Obrador Rechazó Esa ayuda Pues se sabía Desde luego Entre ellos Pero no lo había admitido Así el señor Embajador En su momento Sí López Obrador Dijo que Rechazaría la ayuda Porque México Podía solo Que no podía Aceptar una ayuda Del extranjero Para combatir La inseguridad De nuestro país Porque había El riesgo Pues de vulnerar Nuestra Nuestra soberanía Pero lo que está Diciendo El embajador Salazar Es que al rechazar Esa ayuda Continuó Continuó O aumentó La inseguridad Es decir La violencia Aquí en México Y eso generó Desconfianza ¿Sí? Eso generó Desconfianza Y con ello Pues el pausar O el cancelar Inversiones Dijo Salazar De alrededor De 36 O más de 30 32 dijo Millones De dólares Pues vaya Vaya que va abriendo Poco a poco La puerta O la ventana El gobierno De los Estados Unidos En su interés Vaya sí En su interés Por participar Directamente En la política De México Déjeme decirle Que sin duda Alguna Los hechos Así lo han demostrado A Estados Unidos No le interesa El régimen Político Que Que se establezca En el mundo Pero sobre todo En el En el sur En su Llamado Puerta trasera ¿Sí? Este No puerta trasera En el corral trasero ¿Sí? En el patio trasero Ellos así consideran A México Lo que les interesa A ellos Es que no se toquen Los intereses Estadounidenses En nuestro país Para ellos Eso es Lo más importante Claro Si el régimen Político Es razón Esencial Para que se toquen Los intereses De los Estados Unidos O de los ciudadanos Estadounidenses En nuestro país Bueno pues será Como le digo Razón suficiente Para que Puedan Puedan ellos Intervenir Bueno voy a tratar De localizar A Guadalupe Correa Guadalupe Correa Es la autora Del libro Frontera Un viaje Un viaje De la frontera De De México Con los Estados Unidos Ella presentó Este libro Este Hace un par de horas Allí en el En la Universidad Aquino En el auditorio De la preparatoria De la Universidad Aquino Con una Muy buena Convocatoria Es un libro Que Se ha tardado Se tardó Para 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 Este Pues Redactarlo Imprimirlo Diez años Diez años Cuando menos Y creo que Si Si vale la pena Este Conocer de él Conocer de su autora Repito Diez años Se tardó Si En En escribirlo En concluirlo En En editarlo Vaya que vale la pena Sobre todo Porque Guadalupe Correa Residió En la frontera Ya del estado De Tamaulipas Con los Estados Unidos Pero Hay una Razón especial Para establecer Que la autora Si Está Muy pero muy Interesada En El escenario Que se está viviendo En la frontera De Sonora Específicamente Con los Estados Unidos No podemos entrar Todavía en contacto Con ella Voy a hacer una pausa En este momento Vamos a tratar De localizarla Por favor Estás viendo De primera mano Regresamos Después de la pausa DVD Primera plana Tu canal En Office Market Tenemos el catálogo De tecnología Más extenso A nivel nacional Con más de 5.000 artículos De las mejores marcas Donde encontrarás Desde una memoria USB Hasta una computadora Visítanos En Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 Al interior De Plaza Universidad Office Market Lo mejor En tecnología El cáncer de mama Detectado a tiempo Puede ser curable A partir de los 20 años Autoexplora tus mamas Una vez al mes A partir de los 25 Acú una vez al año Para que un profesional De la salud Revise tus mamas Y a partir de los 40 Realiza tu mastografía Cada dos años Acude a tu unidad médica Más cercana El servicio Es gratuito Secretaría de Salud Sonora Tierra de oportunidades En el Ayuntamiento De Hermosillo Seguimos con las promociones Si tienes algún adeudo De predial Regístrate en Hermosillo.gov.mx O vía WhatsApp A 662-347-4870 Para participar En la ruleta Del descuento Al girarla Podrás obtener Hasta un 80% De descuento En multas Y recargos de predial ¡Anímate! Ahora cumplir Es más fácil Con tu apoyo Hermosillo crece Válido hasta el 14 de noviembre Aplica en restricciones Ayuntamiento de Hermosillo 2024 Llega con un nuevo Y vertiginoso dinamismo La información El entretenimiento Y todo el acontecer De la región Y el mundo Está cambiando Segundo a segundo En primera plana Avanzamos Hacia el futuro Iniciamos una nueva era De la comunicación Primera plana Edición digital Ten al alcance De tu mano Todo el poder Que brinda El estar informado Primera plana Es El semanario Sonora Edición digital Continuamos Con más noticias De primera mano Bueno, le aprecio Antes fue un trabajo Un trabajo de 10 años Creo que en este evento Se presentó Se presentó un libro Se presentó un libro También con un enfoque En esta frontera Que a mí me parece fascinante Este viaje a lo largo De la frontera México-Estados Unidos Me enseñó Diferentes fronteras Y una de ellas Y una de ellas Es la frontera Un proyecto Un proyecto para sonora De desarrollo económico De desarrollo social De crecimiento Que se va a articular A las necesidades Del proyecto De la cuarta transformación Porque la presidenta Claudia Sheinbaum Lo ha planteado Ha apoyado Esta idea Del plan sonora Para las energías renovables Entonces Esta idea De avanzar Hacia la transición Hacia las energías renovables En el marco De lo que quieren Supuestamente Estos grandes capitales Y un gobierno De Estados Unidos Que apoyaba Esta idea Un gobierno liberal El gobierno de Joe Biden Pues se acaba Se acaba el sueño Se acaba la continuidad Y llega Un proyecto Que va a cerrar fronteras Que va a estar Pues muy al pendiente De lo que pase En México Y donde México También es como la piñata Y no nada más La piñata Sino que todo Lo que se había planteado El gran proyecto De desarrollo Para Sonora Pues de alguna manera Puede ser dinamitado Por un presidente Que no cree En las energías renovables Entonces Pues estamos En una coyuntura Muy peligrosa Muy preocupante Y además Preocupante Porque El Estado La seguridad En el Estado Es muy 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 Frágil Y Y hay mucha Preocupación En diferentes partes Por la capacidad Que han tenido 200 grupos Armados De controlar Territorios Y de pelearse Las plazas A ver A ver Primero Guadalupe Correa A ver Claudia Sheinbaum Heredera De la presidencia De la república Entre Manuel López Obrador Seguramente Piensa como su antecesor En el sentido De que no tiene Por qué Influir Un gobierno Extranjero En las políticas Internas Esa es la declaración Oficial Guadalupe Pero lo que me está diciendo Es que Como el pensamiento Si La ideología Del señor Trump Y algunos acompañantes Es radicalmente distinta A este populismo Si a este socialismo Del siglo XXI Pues se pueden caer Todos esos proyectos ¿Tú crees que México Va a cruzar los brazos Vaya ante esto? Pues no No va a cruzar los brazos Ante eso Vamos a ver Cuál va a ser la respuesta De un gobierno Que se dice de izquierda Y que también se ancla En esta idea De la soberanía Que es una idea Muy importante Pues Siendo México El primer socio comercial De los Estados Unidos ¿No? Enmarcado en acuerdos Que serán renegociados Por otro tipo De mentalidad Y de presidente El entendimiento Bicentenario Fue Una muestra De que El gobierno mexicano Tiene la capacidad De negociar Y también poner Sus prioridades En la mesa Aunque nada Fue operado Desde Washington De esta forma ¿No? Porque finalmente La DEA Pues decide Mantener sus prioridades Que es ir contra Los narcotraficantes Creo que Ha sido muy retórico También Durante el gobierno De la cuarta transformación Esta soberanía ¿No? Esta capacidad Que tiene Supuestamente El gobierno mexicano De hacer frente A Estados Unidos Porque también La dependencia Que nosotros tenemos De la economía Estadounidense Pues Ha sido enorme Y nada más Donald Trump Amenazó Con aplicar Aranceles ¿Y qué fue lo que pasó? Pues se implementó El programa Quedas en México Los protocolos De protección migratoria O programas Quedas en México Vemos que México No tiene La capacidad Que la presidenta Quiere decir Que tenemos O que el expresidente Andrés Manuel López Obrador Decía que tenía Pues en su momento Andrés Manuel López Obrador Asistió a la Casa Blanca Cuando se renovó El tratado De libre comercio Y inclusive Hasta le ayudó En la campaña Por la reelección Al señor Trump A pesar A pesar De las Múltiples ofensas De Trump A los A los mexicanos Entonces Existe la posibilidad También Y hay algunas Pues empiezan a verse Algunas evidencias Ahora de que De ninguna manera México Le gustaría entrar En conflicto Con los Estados Unidos Porque Estados Unidos Tiene el aspecto Del T-MEC El aspecto De la migración Y el aspecto Del crimen organizado Además El vicepresidente Quien será vicepresidente A partir de enero Y el nuevo secretario De Estado De los Estados Unidos Pues están de acuerdo En la posibilidad De enviar al Congreso El que se designe A las bandas Delincuenciales En México Como grupos terroristas Y eso implicaría Pues una intervención Directa Sin permiso Del gobierno A los Estados Unidos Bueno También hay que entender Que hay mucha retórica En esta relación Tanto retórica A nivel Nacional En México Como retórica En los Estados Unidos Porque se atiende A diferentes necesidades ¿No? De estabilidad interna Mucho del discurso Del proyecto América Primero Del frontismo Lo tiene que ver Con este declive Que tiene Estados Unidos Y de encontrar Una forma De justificar La incapacidad Que han tenido Los gobiernos Y las élites De Estados Unidos Para continuar Con ese sueño americano Para muchas personas ¿No? Entonces ¿Quién tiene que Quien es el culpable? Los migrantes Y los carteles mexicanos Cuando esto No es verdad Por un lado Quieres apastiguar A tu pueblo Y lo mismo Hace el gobierno mexicano ¿No? Nosotros no vamos A permitir Que vengan a invadirnos Y cualquier cuestión ¿No? Es difícil Que se pueda hacer esto Bajo la actual Geopolítica Un mundo Múltipolar En el que México Podría así Gritar ayuda ¿No? A China A Rusia Aunque por el otro lado Estados Unidos Va a tratar de limitar El comercio con China Porque En esta nueva Renegociación del tratado Lo que va a pasar Es que no es que Se vaya a acabar El tratado Sino que más bien Van a seguir Poniendo candados A México En su relación con China Pero por el otro lado México sí podría decir Oiga Si me Si me Si intervienen En mi territorio Pues yo voy a Yo les voy a llamar A sus enemigos ¿No? O sea Son muchas cosas retóricas Hay mucha Hay mucha Hay mucha hipocresía Mucha doble cara En el discurso Tienes mucha razón Una cosa se dice Y otra cosa se hace Hace unas cuantas horas El embajador Salazar El embajador de Estados Unidos En México Reprochó el que Ante Manuel López Obrador Rechazara El apoyo de los Estados Unidos Para lograr una mayor seguridad Y de esa manera Se alejaron pues Algunas inversiones Estadounidenses En México Retórica 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 Y más retórica Tienen mucha Pero mucha razón Guadalupe ¿Qué más podemos encontrar En tu libro Frontera? En mi libro Frontera Pues podemos encontrar La verdad O sea realmente Lo que es la frontera Una descripción Es un atlas De los 38 municipios Fronterizos mexicanos Y de los 24 condados Fronterizos estadounidenses Los cruces Las experiencias Lo que hay que ver Lo que hay que pensar Lo que hay que comer Lo que hay que escuchar Es todo sobre la frontera Es un atlas De la frontera Y que es escrito Por una mexicana Un México americano Que vivieron ahí Ahora mi autoautor Sergio Chapa Gran fotógrafo Tomó más de 420 fotografías Del libro Pero las fotografías Son como más de 3000 fotografías Que se tomaron No, no Si es un gran volumen Ya lo vi esta mañana ¿Cómo conseguirlo? ¿Nos puedes pasar Este sitio Donde podemos lograrlo Guadalupe Correa? Claro que sí Es un libro Que ahorita está escrito En inglés Que fue publicado Por Texas Christian University Press Si entramos A la página De Texas Christian University Press Se puede adquirir Pero se puede adquirir También fácilmente En la plataforma De Amazon Y la plataforma De Barnes & Noble Y muchas otras Nada más Con ponerle Un Google A frontera A journey Across the U.S.-Mexico border Hay muchas posibilidades Pero en realidad La más La más directa Es la editorial Texas Christian University Aquí estamos Viendo la portada Con los primeros créditos Ahí Muchísimas gracias Por tomar esta llamada Telefónica Guadalupe Correa Cabrera Éxito desde luego Y ojalá Y sigamos en contacto ¿Sí? Muchísimas gracias Con mucho gusto Muchas gracias Por tu Que le vaya muy bien Muy buena tarde Buena tarde Hasta luego Si vamos al resumen Informativo De primera mano A ver Lo tenemos pendiente También A ver ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes Este es el resumen De primera mano La ciudad de Hermosillo Se posiciona Entre las cuatro capitales Más dinámicas En generación de empleo A nivel nacional Reportan que El gobernador Alfonso Durazo Se reunió Con el secretario De Agricultura Julio Verdague Para revisar temas Como la reconversión De cultivos Y los precios De garantía Al maíz Y al trigo El ayuntamiento Confirma que A partir del 30 de noviembre Entrará en operación La pista de hielo Que estará instalada En el parque La Ruina Informan que Cerca de 500 Policías municipales Participarán En el operativo especial Por el buen fin Atentos Porque ya comenzaron Los trabajos De remodelación Del jardín Juárez Y tendrá duración De mes y medio En la nota policíaca La fiscalía del estado Detuvo a un estafador En pleno día De su boda Engañaba adultos Mayores con pensiones El monto del fraude Es por 8 millones De pesos Y a nivel nacional En medio de polémicas Esta madrugada En el Senado De la República Fue reelecta Rosario Piedra Ibarra Como presidenta De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Esta es parte De la información Muchas gracias Muy buenas tardes Gracias Rigo Gutiérrez Escalante Director editorial Del Semanario de Sonora Primera Plana Yo regreso en un momento Estás viendo De primera mano Regresamos después de la pausa DVD Primera Plana Tu canal En Office Market Tenemos el catálogo De tecnología Más extenso A nivel nacional Con más de 5.000 artículos De las mejores marcas Donde encontrarás Desde una memoria USB Hasta una computadora Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 Al interior de Plaza Universidad Office Market Lo mejor en tecnología El cáncer de mama Detectado a tiempo Puede ser curable A partir de los 20 años Autoexplora tus mamas Una vez al mes A partir de los 25 Acú una vez al año Para que un profesional De la salud Revise tus mamas Y a partir de los 40 Realiza tu mastografía Cada dos años Acude a tu unidad médica Más cercana El servicio Es gratuito Secretaría de Salud Sonora Tierra de oportunidades En el Ayuntamiento De Hermosillo Seguimos con las promociones Si tienes algún Adeudo de predial Regístrate en Hermosillo.gov.mx O vía WhatsApp Al 662-347-4870 Para participar En la ruleta Del descuento Al girarla Podrás obtener Hasta un 80% De descuento En multas Y recargos De predial ¡Anímate! Ahora cumplir Es más fácil Con tu apoyo Hermosillo crece Válido hasta el 14 De noviembre Aplican restricciones Ayuntamiento De Hermosillo El semanario sonora Edición digital Continuamos con más noticias De primera mano A pesar de haber sido La peor evaluada De todas las aspirantes Para ocupar La presidencia De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Una vez más Una vez más Rosario Piedra y Barra Fue ratificada Por una maquinaria Una mayoría Calificada De 87 Morenistas Y aliados En el Senado De la República Fue toda una imposición Hay espacios periodísticos Esta mañana Que establecen Que la orden Vino de Palenque Lo que significaría Y que no se dudaría Además La gran influencia Que sigue teniendo Andrés Manuel López Obrador En este gobierno Pero lo más importante Y trascendente Es que Pues Eso es Un autoritarismo ¿Sí? Hicimos un viaje Al futuro ¿Sí? Porque esta imposición ¿Sí? Del gobierno Es lo que va a ocurrir Con los jueces Magistrados Y ministros electos Por votación popular Una cosa será La aplicación de la ley Y otra cosa Muy distinta Será Obedecer La consigna política Como en este caso De Rosario Piedra Así Así El futuro Que nos espera En este país Si sigue Adelante Esa autocracia Muchísimas gracias Por su atención A este espacio De noticias La invitación Para el día de mañana Ya jueves Previernes Las cites A las 2 de la tarde Tiempo del Pacífico Y usted La localiza fácilmente Anotando así ¿Sí? TVD Primera Plana En todas las redes sociales Y en sus dispositivos móviles En cabina Como siempre Gracias a Juan Berrios De la producción Aquí en el estudio A Jorge El Curioso García Y a todo el equipo Del Semanario de Sonora Que hace posible Este noticiario Primera Plana Francisco Javier Ruiz Quirrina Sus órdenes Muy buen provecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.